La Defensoría del Consumidor, junto con el Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizaron verificación de precios e inventarios del frijol en el municipio de San Vicente, como parte de las 11 medidas económicas ejecutadas por el Gobierno de El Salvador para beneficiar el bolsillo de los salvadoreños. La Defensoría del Consumidor ha investigado 300 casos de incrementos injustificados de precios y obstaculización de labores, de los cuales se han presentado 70 de ellos y se han sancionado 23 por un monto total de 94 mil dólares. La Defensoría del Consumidor, junto a otras instituciones gubernamentales, continúan realizando inspecciones al frijol para que se garantice la estabilización de precios, conforme a estándares establecidos, ya que es uno de los productos más consumidos por la población salvadoreña. Informó para Diario El Salvador, Kevin Marroquín.